Mucha atención porque hoy dio inicio la primera jornada nacional de salud para contrarrestar el zancudo transmisor del dengue. La acción se debe a los incrementos confirmados de la enfermedad. La fumigación es importante de acuerdo a las autoridades de salud para eliminar el zancudo. Por ello, como parte de la primera jornada de salud, contra el dengue se fumigaron las viviendas de la colonia Santísima Trinidad en Mexicanos, en el departamento de San Salvador. Se han encontrado en algunas colonias un 50% de positividad, es decir, de cada dos viviendas una tiene larva. Buenos días de la unidad de salud. Para evitar que el zancudo se reproduzca, se deben limpiar depósitos con agua, como pilas y barriles. La jornada incluyó además la abatización. En cifras, son 5.600 casos sospechosos de dengue. Comparados con el año anterior, que eran 3.724 en la misma fecha, se observa un incremento de 1.880 casos. De la misma forma, se han incrementado las hospitalizaciones. De acuerdo a salud, este año se reportan 655 contra 423 el año pasado. Refleja un incremento de 232 casos. El incremento también es en los casos confirmados. Son 1.994 casos, que coincide con los 994 del año pasado. Es decir, hoy tenemos 1.000 casos más, que es un 101%. Jornadas como esta también se han realizado a nivel nacional en los 262 municipios, las que se alargarán hasta el día sábado. El día lunes, este tipo de jornadas se llevarán a cabo en los centros escolares del país. José Eduardo Sánchez, para Tele2.